Lo que van a escuchar a continuación es un remix por D.G. para Coscu-Chuela. Esto es Papa Caliente, Papa Caliente, nadie saca de la silla el presidente. Esto es Papa Caliente, Papa Caliente, nadie saca de la silla el presidente. Y Papa Dios me devolvió lo que el diablo me había quitado, el mismo Coscu-Chuela pero súper mejorado. Las mujeres a mi lado, en la calle el más aclamado y todos mis enemigos enterrados. Esto es Papa Caliente, Papa Caliente, nadie saca de la silla el presidente. Interacción Puerto Rico, tome en posición, que se pare el 19 y pueda haber doble función. El insecto, muchas letras, mucho dialecto, muchas ganas, no quiero abundar al respecto. Vamos a gastar la funda, la historia se documenta, no es que meta la presión, es que la presión se sienta. El ritmo sigue sonando, yo sigo matando como Shaquille, Shaquille, pa'l tiempo de Orlando. Uno, dos, sigo siendo esclavo de mi voz, por encima del globo, perro por debajo de Dios. Y si esto es Chequy, morena, pachi, con lo que me pidas va a ser de gratis. Solo hay dos asientos en el Maserati. Esta noche andas con el nene de mami, papi, Bugatti. Rampa, pa, pam, pam, ¿quién es el champion? Después que le tiró ninguno se levanta en Joe Hawley. Vayan alineando los trolis que en septiembre 19. Vamos a explotar el choice. Di, 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 dice los rumores que Cosco no escribe. Habla de la calle, perro, no la vive. Nunca sale de su casa, no te exhibe. Pero nadie lo hace más cabrón que él me sigue. Esto es Muévelo, Muévelo, que es sabroso. Multimilloneta sin regar con coso. Todos los años me pongo más hermoso. Que suban la mano los envidiosos. Y rompan fila que llegó elquila metiendo pila. Enseñándole cómo es que los cuchillos se arfila. Blanca nieve, sigo flotando en el relieve. El concierto de los conciertos. Enseñándole 19. Papa Caliente, Papa Caliente. Y ese rap es lo peor que yo llamo. Papa Caliente, Papa Caliente. Nadie saca de la silla el fresante. Muévelo, muévelo, que es sabroso. 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 Muévelo, muévelo. Gracias por ver el video.